una rumanía y moldavia este vídeo iba a estar dedicado a rumanía pero se atravesó moldavia así que hoy los saludo con el amarillo azul y rojo pero no el amarillo azul y rojo de colombia sino el amarillo azul y rojo de rumanía y moldavia qué tenemos en común colombianos y rumanos a simple vista yo diría que los carros aro que se importaron a colombia y los trolebuses rumanos que funcionaron en los años 80 en la ciudad de bogotá no sé cómo sea en rumanía pero para los colombianos que vivimos en los años 90 el principal vínculo con rumanía está en el fútbol y desgraciadamente esto no es nada bueno para muchos el mundial de 1994 en eeuu es básicamente una pesadilla llegamos con mucha expectativa al mundial y nos recibió rumanía con un 3 a 1 después colombia quedaría eliminada en primera ronda después en el mundial de 1998 se habló de la gran venganza porque colombia volvió a quedar en el mismo grupo con rumanía pero colombia volvió a perder 1-0 después quedó eliminada en primera ronda por esta razón muchos colombianos que vivieron en los 90 le tienen mucho rencor a rumanía tal vez los colombianos seamos rencorosos en mi caso eso es cierto yo le guardo mucho rencor a unos tipos con los que estuve trabajando en una empresa de programación web malditos geeks juega videojuegos adictos al fútbol yo era un aprendiz en una empresa y los señores estos nunca tenían tiempo para explicarme nada o pagarme la salud aunque si tenían tiempo para bajar la última versión del pro evolution soccer o grande auto y organizar reuniones cada vez que jugaba colombia yo estaba muy aburrido en este sitio no ganaba nada y tampoco me iba a ganar mucho porque no aprendía nada y más encima la jefa cumplía años y tenía que dedicarle unas palabras lo que debía haberle dicho fue dejen de jugar videojuegos y paguen la salud tacaños bueno parece que si soy rencoroso y los tipos estos con los que trabajaba en esta empresa también lo son resulta que mientras trabajaba en este sitio se hicieron los repechajes para el mundial de brasil 2014 rumania jugaba contra grecia por un cupo para el mundial el que ganara la serie quedaba en el mismo grupo que colombia la gente está con la que estaba trabajando quería que ganara rumania para poder golear los en el mundial y así vengarnos de lo que nos hicieron en los 90 mientras tanto otras personas estaban muertas de miedo por tener que enfrentar a rumania otra vez en el mundial al final clasificó grecia y esta gente se quedó sin venganza antes del mundial de rusia se habló que uno de los partidos de preparación para el mundial podría ser contra rumania idea que no le gustó a varios por la historia que hay entre estos dos países aunque varias personas como la gente con la que yo trabajé no le tengan cariño a rumania varios rumanos nos consideran sus hermanos porque ellos son latinos como nosotros resulta que el idioma rumano es un idioma latino este idioma es hablado principalmente en rumanía y moldavia además de varias minorías en otros países pero como es que el idioma rumano es latino veamos un poco la historia de rumania la historia de rumania es muy antigua y se remonta a varios milenios atrás en el siglo séptimo antes de cristo algunas colonias griegas se establecieron en lo que es rumania por esa época el territorio rumano estaba poblado por los dacios la reunión de las tribus dacias fue realizada por el rey barevistas en la mitad del siglo primero antes de cristo cuando murió su reino fue dividido y sólo sería reunido por el rey de cébalo en el siglo primero después de cristo de cébalo logró vencer varias veces a los romanos hasta que fue derrotado por el emperador trajano aproximadamente en el año 106 después de cristo esto fue retratado en la famosa columna de trajano con la derrota de cébalo los romanos se anexan su reino y se crea la provincia romana de dacia inmediatamente varios colonos romanos van a habitar la nueva provincia y se comienza un fuerte proceso de romanización de esta forma rumania recibe la cultura latina que persiste hasta hoy algo muy curioso teniendo en cuenta la gran cantidad de invasiones que recibieron el caso del idioma rumano es muy especial porque es el único lenguaje latino que ha sobrevivido en el oriente de europa hubo otras colonias romanas en el oriente de europa pero los únicos que lograron conservar su herencia latina fueron los romanos por ejemplo el idioma dálmata que era hablado en croacia y países vecinos está extinto las antiguas colonias romanas empezaron a ser invadidas por varias tribus especialmente tribus eslavas y por eso tenemos que rumania y moldavia están rodeadas de países eslavos como bulgaria serbia y ucrania hay que tener en cuenta que hungría no es un país eslavo ellos pertenecen a otra rama lingüística en europa occidental tenemos que han sobrevivido idiomas latinos como el español el italiano o el francés por eso es que los hispanohablantes estamos emparentados con los rumanos sigamos mirando la historia para entender mejor cómo es que nacieron rumania y moldavia y porque ambos países hablan rumano entre los años 271 y 275 después de cristo roma abandona dacia y es invadida por los godos después estos abandonarían el territorio cuando llegaron los unos después el territorio sería invadido por varias tribus como los ávaros pechenegos cumanos y otros el primer imperio búlgaro gobernó la mayoría de lo que hoy es rumania entre los siglos séptimo y once entre el siglo décimo y once ocurre la conquista húngara por esta época la región de transilvania se convierte en una región autónoma y para poblar la región hungría atrae a varios colonos alemanes había otras regiones con diferentes grados de autonomía en lo que hoy es rumania en el siglo 14 se forman los principados de balaquia y moldavia el principado de balaquia obtiene su independencia de hungría cuando basará el gobernante de esta región se revela contra hungría y derrota al rey húngaro carlos primero un gría logra varias victorias sobre la horda de oro una de las partes en las que se dividió el imperio mongol de esta forma un gría logra expandir su territorio después el rey húngaro luis primero queriendo establecer una línea de defensa contra los mongoles de la horda de oro envía a dragos un noble rumano para que gobierne en los territorios de moldavia el nieto de dragos balc que heredó el gobierno de moldavia es derrocado por bogdán otro noble rumano que declara a moldavia como un estado independiente durante el siglo 15 ambos principados tuvieron que luchar contra el imperio otomano algunos líderes importantes de este periodo son mir sea primero esteban el grande blad tepes y miguel el valiente mir sea o mircha en rumano gobernó balaquia entre 1386 y 1418 logró grandes avances económicos y políticos logró derrotar a los turcos varias veces como por ejemplo en la batalla de robine nuestro siguiente personaje es nada más y nada menos que blad dracula mejor conocido como blad el empalador o en rumano blad tepes gobernó balaquia en diferentes periodos durante el siglo 15 este rey es conocido porque el escritor irlandés bram stalker se basó en él para escribir la novela drácula pero aquí no vamos a hablar de vampiros ni cosas góticas ni nada eso nació en transilvania hijo de blad dracul gobernante de balaquia a los 13 años tuvo que ser entregado como rehén a los turcos junto a su hermano radu cuando volvió del exilio fue rey de balaquia en 1448 apoyado por los turcos pero sería expulsado por los húngaros unos meses después en 1456 logra convertirse en príncipe de balaquia derrotando a blaislav segundo ya en el poder se dedicó a eliminar amenazas a su poder así que redujo la importancia económica de la nobleza y ejecutó a sus enemigos mediante el empalamiento de ahí su apodo de el empalador esto era parte de una guerra psicológica para ahuyentar a sus enemigos se dice que mehmet segundo conquistador de constantinopla cuando quiso conquistar la ciudad de tergoviste tuvo que devolverse enfermo de vómitos al ver el bosque de cadáveres empalados tuvo otras victorias contra los turcos pero en 1462 sería apresado por los húngaros es liberado en 1474 y dos años después moriría luchando contra los otomanos otra de las obras de vlad es que fundó bucarest la ciudad capital de rumania él convirtió esta ciudad en su residencia esteban el grande fue un gobernante de moldavia entre 1457 y 1504 hijo de bogdán segundo de moldavia logra llegar al poder con la ayuda de su primo vlad tepez logró grandes victorias contra el imperio otomano y hungría destronó en varias ocasiones a radu el gobernante de balaquia que era fiel a los otomanos después esteban apoyaría a abla tepez para que tomara el control de balaquia y así destronara a basarab que había apoyado a los otomanos pero basarab con la ayuda de los otomanos asesinaba a tepez y su guardia moldava esteban intervendría en balaquia varias veces tratando de poner en el trono a alguien que le era fiel pero los otomanos tarde o temprano restablecerían su poder sobre balaquia durante toda su vida siguió combatiendo a los polacos húngaros y otomanos miguel el valiente fue un gobernante que logró unir los tres principados rumanos transilvania balaquia y moldavia vivió entre los años 1558 y 1601 llegó al trono de balaquia con la ayuda de los otomanos para luego sublevarse en contra de ellos en 1599 miguel derrota a andrés báttori lo que lo convierte en el gobernante de transilvania después miguel ataca a moldavia derrotando al ejército moldavo y convirtiéndose en el gobernante moldavo de esta forma logró gobernar los tres principados al mismo tiempo el nacimiento de este nuevo estado rumano no le gustó a las naciones vecinas porque cambiaba el equilibrio de poderes así que polacos y húngaros colaboraron para destronarlo de los principados desde el siglo 16 los principados de balaquia y moldavia caen bajo la influencia otomana pero conservan su independencia en 1699 transilvania se vuelve parte del imperio habsburgo después los habsburgo anexan la parte norte de moldavia después llamada bucovina durante el siglo 18 el gobierno de los principados sería llevado a cabo por fanariotas gobernantes griegos nombrados por el sultán turco en 1812 la mitad del principado de moldavia llamado después besarabia es ocupado por rusia después de la guerra ruso-turca entre 1828 y 1829 los principados se convierten en protectorados rusos en 1859 con apoyo francés alejandro juan cusa fue elegido príncipe de moldavia y balaquia lo que resultó en la unión de los dos principados en 1862 el país sería rebautizado como rumania con la guerra ruso-turca de 1877 rumania colabora con rusia y obtiene su independencia del imperio otomano durante la primera guerra mundial rumania se declara neutral pero después entra a pelear del lado de los aliados con la derrota de las potencias centrales rumania anexa a transilvania bucovina una parte del manato y besarabia durante la segunda guerra mundial rumania entraría a pelear del lado alemán pero después cambiaría de bando alemania derrota a francia aliado de rumania y la unión soviética se anexa a las regiones rumanas del norte de bucovina y besarabia las pérdidas territoriales hacen que el rey carlos segundo abdique después de la segunda guerra mundial rumania queda bajo la influencia soviética pero tiempo después se llevaría a una política separada de la unión soviética pero con buenas relaciones finalmente chochescu el dictador comunista es derrocado y se hace una transición hacia el libre mercado en rumania pero un momento falta una parte de la historia y qué pasó con moldavia después de la creación de la unión soviética en 1922 se crea el oblast de moldavia oblast es una región administrativa en rusia y otros países después esta región sería elevada a la categoría de república socialista soviética durante la segunda guerra mundial la unión soviética anexa bucovina y besarabia como ya lo dije antes parte de estas regiones fueron anexadas a la moldavia soviética con la disolución de la unión soviética moldavia proclama su autonomía hubo intentos de unión con rumanía pero no prosperaron